¿Qué significa para ti este encuentro de las estrellas del día de hoy? Bueno, el reencontrarme con amigos, con gente que veo en televisión y sobre todo lo bonito es por lo que venimos, por la fundación, por la fundación del corazón. O sea, que en ese sentido estamos muy contentos. Quería hacerte una pregunta sobre el Real Madrid, si me la puedes contestar. ¿Es el Real Madrid del régimen, como dice Laporta? Sí, es que no sé de eso. Yo sé hablar de fútbol solo. O sea, cuando uno habla de otras cosas y cosas a lo mejor que él no sabe, pues al final se mete en un lío. O sea, que a mí me gusta hablar de fútbol. Entonces, ¿qué opinas de lo que está haciendo el Barça? ¿Tendría que ser sancionado? Hombre, lo que está claro es que ellos han pagado a una persona que estaba en un cargo importante dentro de los árbitros. Y bueno, ahora tendrá que decidir la justicia, nada más.